hola qué tal muy buenas a todos aquí totoro craft en el octavo capítulo de el viajero y muy bien que estábamos aquí esto ya debe haber acabado el orete perfecto esto es mío esto es mío y las amapolas no las queremos perfecto y aquí tenemos oro 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 muy bien esto no nos va a hacer falta con lo cual esto ya lo podemos recoger de que se ha llenado amapolas fuera amapolas he dicho el arco por si acaso esto aquí tere tere plumas no vamos a usar se acabaron las plumas no queremos plumas y lo que quiero hacer es avanzar vamos a seguir nuestra andadura losas tampoco queremos vamos a seguir nuestra andadura por el mundo estamos bien y bueno ya veis una semana bastante bastante interesante en el canal ha habido inicio de entre comillas dos series nuevas digo entre comillas porque una es tutoriales no van a ver no van a ver continuidad una con la otra en principio van a ser tutoriales únicos es decir un único capítulo por el tutorial a no ser que dé mucho de sí el mod que los hay hay mods que dan un montón de sí y que realmente se podrían hacer un montón de cosas con ese moto en ese caso si se puede llegar a hacer todo lo que es un tutorial de más de un capítulo pero va a ser en contados casos chicos no no creo yo que lo hagamos en la mayoría no hace falta ir corriendo entonces por allí entonces vamos a desviarnos un poquito oigo zombies como podéis ver estos ruidos son un poco diferentes os explicaré por qué por qué he instalado si recordáis tenía aquí puesto el con el seus y todo esto tenía puesto el croma gil croma gil es un es un un paquete de texturas que tiene y caballitos vamos a verlos que tienen que ver de lujo tiene un paquete de texturas que la verdad es que se ve muy bien hola pavo pero que bien hechos están los caballos se ven súper bonitos entonces qué pasa tiene tiene partes tiene texturas que no están completas no están hechas por ejemplo si nosotros cogemos aquí y y encontramos algo estas semillas de acuerdo estas semillas no son las originales del croma gil sino que son de otro paquete que he instalado ya hay puestos dos paquetes de texturas entonces qué ocurre el primer paquete rellena todo lo que es las texturas de vainilla con sus texturas pero hay algunas que no están con lo cual se quedan las vainillas que pasa el segundo paquete rellena las texturas que faltan con las texturas de su propio paquete y entonces así tenemos los dos paquetes instalados y el máximo de texturas sustituidas del vainilla el tema del tutorial yo creo que lo explicado bien no no deben quedar dudas igualmente como siempre digo podéis opinar podéis preguntar en el caso por ejemplo ha habido compañeros que han tenido alguna duda algún problema entre todos pues los hemos lo hemos solucionado y listo no hay ningún no hay nada más eso siempre es bueno poder solucionar estas cosas entre todos entre todos y bueno en el tema de del canal pues como podéis ver también tomará hoy que me caigo y me escoño imaginar que encima la lava mando narices ha estado a punto de caer a la perdición a punto de caer a la perdición y no nunca recuerdo que esto sólo tiene un intento en fin como se estaba diciendo también esta semana hemos estrenado una serie nueva la del compli de monument dos series nuevas y dos series de minecraft esto se me está saturando de minecraft me paso el día jugando al minecraft parece mentira cuando hoy y cuando inicié el canal la verdad es que lo inicié pensando en que haría una un canal de minecraft no os voy a engañar yo mi idea original era hacerlo sólo de minecraft pero es que hay tantos juegos que jugar qué y no sólo juego al minecraft a mí me gusta jugar a muchas cosas y aparte en los momentos que que no estoy jugando a minecraft ni estoy grabando pues también juego a otras cosas como sabéis pues muchas veces como no grabo por ejemplo él el del hacker este el del hacker inmortal sólo grabé un par de episodios no tenía intención de hacer muchos más tampoco es simplemente quería divertirme un rato y probé de grabarlo a ver pero que no tenía no ningún momento pensado hacer ningún let's play ni nada de esto simplemente pues que me apreció grabarlo un momentito y listo oye madera como vamos de madera 16 de abedul perfecto abedul si es que se ve es que se ve se ve también me encanta tanto jugar así y mira que se nota porque se nota que bajan las fps es una barbaridad tener en cuenta que cuando grabo el viajero entre qué entre que el viajero es una serie con shaders entre que está todo el rato generando terreno entre todas estas cosas chicos la verdad es que mira que llanuras es que no pasó de 60 fps o sea minecraft me va a 60 fps es una barbaridad a veces como como más de lana 35 bien de momento no nos hace falta es una barbaridad como va bajando de fps es de que centrarse perfecto 9 esto lo vamos a tirar no nos hace falta con lo cual se nota que a veces me da algún algún tironcillo o alguna cosilla pero bueno chicos es normal está está esto al máximo al máximo perfecto y yo metiéndome en la arena me encanta los reflejos que pega la arena que a veces lo veis como hace puntitos esto sólo lo conseguiréis verlo con el croma gil se tirones tirones generación de terreno por un tubo lava por allí lava no incendio creo que es un incendio creo que es un incendio si es un incendio más caballitos caballitos blancos vamos a verlos un momentito te vamos a ver los caballitos no me diréis que no están bien hechos lo que la textura esta no sé no me queda claro si es del croma hills o es del o es del asgar no me queda absolutamente nada claro pero bueno se empieza a hacer de noche chicos se empieza a hacer de noche y estamos entrando en un bosque nuevo fijaros como se ve todo ahora darle al f3 molaría un montón para saber el bioma esto que es que madera es es madera de abeto a son abetos abetos perfecto pues bueno yo creo que este lugar va a ser muy bueno es que estamos aquí entre tanto oye me he quedado ahí entrancado me he quedado atrancado y bueno vamos a hacer aquí lo que es una pequeña base que veo que no tengo antorchas las he gastado todas muy bien a las antorchas y perretes verdad que sí que eran perretes hola perrete hola perrete en serio ya eres mío si ole pues ya tenemos a nuestro amiguido a la primera perfecto perfecto nunca o no no me queda claro bueno es que la verdad llevo tiempo 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 jugando a minecraft es el primer perro que cojo es que sabéis no 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 le he acabado nunca de entender esto de los perros que está muy guapo y todo lo que vosotros queráis uy que susto me he metido es que estoy aquí hablando en lugar de estar durmiendo que es lo que tendríamos que hacer antes de que venga alguna persona mala y sí vamos a dormir perfecto y esta vez ha sido la 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 capítulo 8 ay no noche primero noche noche 15 capítulo 8 y este capítulo se va a llamar Haba porque así se va a llamar el perrito que no me gruñas a ver vamos a hacer una prueba tic ahí está defendiéndome defendiéndome perfecto esto ahora no nunca me acuerdo que comen los perros estos a ver sí pues comen no 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 busques ahora para parearte venga vamos a seguir el viaje con nuestro nuevo amigo aquí alguien se ha zampado una alguien se ha zampado una una oveja y bailando con perros venga Hada vamos en realidad Hada es el nombre de mi perrita no sé si de vez en cuando se va oyendo se va oyendo aquí como la tipa le ladra a los gatos de abajo le va ladrando y mientras le va ladrando pues siempre lo hace durante los let plays mientras grabo o suena el móvil o ladra la perra y ahora que tenemos aquí a nuestro perrito que tú como textura eres un poco feo ¿no? bueno sigamos sigamos con nuestro perrito sigamos ahora hay que bajar por aquí aquí parece ser un buen sitio para bajar perfecto perfecto sigamos bien verde todo bien verde hola vaquita ¿cómo vamos de comida? vamos bien perfecto y bueno en el tema de quiero retomar el tema de es que a veces se me va la cabeza ahora un montón ya lo sabéis se me para directamente la cabeza y estábamos hablando de pueblo estábamos hablando de pueblo sí estamos hablando de que lo dicho aquí tenemos a la perra pero que mierda pueblo es este mira que la verdad a veces hacen unas cosas y tú eres tú quién eres vamos a entrar a tu casa aquí tesoros 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 tenemos oro oro casco que ¿cómo vamos de casco? perfecto manzana manzana y pan que no me cabe perfecto esto aquí y más protección para nosotros ¿tú qué vendes? pico de diamante por tres esmeraldas vas listo porque solo tengo dos y tú por aquí hola chicos hay que ir con cuidado que seguro que me caigo tú no tienes puerta estás encerrado sí hombre ¿y tú? hemos dicho que eres tú el de no no eso es mío devuélvelo el mío eres tú 18 por una emeralda ya directamente lo voy a quitar todo porque así voy más rápido y así no me entretengo que siempre que estoy en un poblado de estos acabo perdiendo el tiempo una barbaridad 15 pues vamos mal 15 vamos mal tenemos estos ruidos que hace a veces no los entiendo pero bueno es del es del Asgard esto y esto son zanahorias perfecto 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 vamos a aprovechar que tenemos un huerto y los huesetes tenían que servir para algo a ver por aquí que habíamos dejado que se me ha ocurrido después esto solo me quedan 6 otro aquí otro por aquí estos son patatas no me interesa vamos a ver si encontramos otra vez al tipo 33 lástima 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 porque hubiera sido muy interesante que hubiera salido alguno más y con uno pues ya sabéis nada fuera pluma y tú eres 10 pescados cocidos una esmeralda pues lo llevas claro hola cerdito y aquí te voy a abrir la puerta tú que quieres 4 esmeraldas una túnica de cuero vas listo y tú pollos crudos 16 vamos también mal oye y tú que haces allá arriba este que yo creo que es este no este es el del pescado cocido y este es el del cuero oye tú tú eres el del pollo sí hay que ir con cuidado que como mientras no se me caiga el aldeano oh perfecto mientras no se me caiga el aldeano en serio ten cuidado que ahí nos lo ponen difícil a ver aquí tú 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 no tú no eres tú 15 de lana 15 de lana ojo y ahora qué haces a ver actualízate ojo y ahora tienes otro no tienes otro bueno me has dejado sin lana pero bueno lana es una cosa que voy a usar voy buscando siempre o sea que no me importa podéis ver que no no encuentro de nuevo al tipo tú no eres ¿no? no no ujú ujú cerdete ¿de dónde coño se ha metido el tipo? este es el del cuero vamos a ver vamos a ver si se ha ido por ahí ¿a que se ha caído el tipo? ujú eso es que sí ¿no? otra vez tú siempre te encuentro a ti 10 de grava 10 de grava vaya vaya ahí ya se ha caído uno pues no chicos no acabo de encontrar al tipo después de haberme hecho saquear la es que yo creo que se ha matado este se ha matado este se ha matado y como yo sigo haciendo el canelo me voy a matar yo también a ver tío bueno la obsidiana la guardamos esto es arena esto ahora para que luego digas que no te rescato bueno tú eres el del oye ya no ofrecen nada más pues te he dado un montón de uy aquí el tipo este ha muerto yo os lo puedo garantizar que ha muerto de que con la tontería del pueblo hemos perdido todo el día hemos perdido todo el día ¿será ese? no ese no ese es el del cuero que ya te tengo clichao a ti es que pues el del cuero pues nada pues vamos a dormir hoy en hotelito como digo yo vamos a montar aquí nuestra cama ¿dónde tengo la mesa? ¿la he tirado? sí, claro que la he tirado como siempre perfecto aquí tenemos aquí tenemos perfecto perfecto y aquí vamos a aprovechar que estoy durmiendo que estoy durmiendo ¿ves? perfecto pues nada chicos vamos a dejar el capítulo aquí aquí fue donde hicimos la noche 16 capítulo 8 llamado Abba perfecto pues nada chicos espero que os haya gustado este capítulo espero que os esté gustando esta serie si es así por favor darle a likes darle a favoritos compartid en facebook y comentad y si queréis seguir viendo más vídeos como este suscribiros al canal muchas gracias por todo como siempre un placer nos vemos en el siguiente adiós